Buenos días amigos y seguidores de Diario Extra. El día de hoy nos encontramos en el sector de Sauces 4, donde un imponente árbol se desplomó sobre la fachada de una casa. Esto sucedió luego de que una intensa lluvia con truenos y relámpagos empapara Guayaquil por 7 horas la madrugada y mañana de este 11 de enero. Al momento, una decena de trabajadores de la alcaldía de la ciudad se encuentra retirando y cortando, con motosierras y guantes, los restos del árbol que cayó. El alcalde Aquiles Álvarez contó en sus redes sociales que se encuentran realizando las respectivas coordinaciones con el Cuerpo de Bomberos, Áreas Verdes, Interagua y demás organismos para atender eficientemente estas acciones urgentes. Este no fue el único sitio afectado, pues en Urdeza, Alborada y otros 34 sectores al norte del puerto principal sufrieron estragos. Conozca más en